Solo con pensar en volver a trabajar es que... ¿Me entra una depresión, doctor? Señor Urrutia, usted padece un claro caso de síndrome post-vacacional. Como pueden ver, la psicología ha conseguido ponerle nombre a cosas que hasta ahora no pensábamos que fuesen enfermedades. Por ejemplo, el síndrome post-vacacional, que es lo que toda la vida se ha llamado tener ganas de tocarse los huevos. Pero hay más ejemplos. Y es que poner a las cosas un nombre científico nos ayuda a estar más tranquilos. ¡Aite! ¡Nuestro hijo es un cabrón desobediente! No, Ancho, nuestro hijo es hiperactivo, que lo dice el pediatra. Ah, bueno, en ese caso... ¡Anchonito! ¡Dale al jarrón de la abuela, hijo! ¡Qué tranquilo me queda! El uso de términos psicológicos suaviza aquello que resulta demasiado duro dicho en términos cotidianos. Veamos algunos ejemplos. Sufro un episodio de ansiedad. Estoy cagado de miedo. Tengo trastorno de personalidad. Estoy como una puta cabra. Tengo un leve retraso cognitivo. Soy tonto del culo. Conocer la terminología científica puede ser, además, muy útil para encontrar excusas. ¡Anchonito, recoge tu habitación, que parece una pocilga! ¡Eres un guarro! No es eso, mamá. Es que tengo el síndrome de Diógenes. Oye, hijo, perdona. Yo echándote la bronca resulta que estás enfermo. Ay, a la beta se va a ver la tele, que ya te recojo yo la habitación. Ya lo han visto. Si no pueden arreglar su vida, llénenla de nombres que suenen bien y les liberen de responsabilidad. ¿300 euros por una consulta? ¡Usted es un ladrón! Ojo, de ladrón nada, cleptómano.